Es hora de terminar, me dijiste la otra noche y te puedo asegurar que no me sientes un veroche no es forma de clausurar una historia pura o cruel que siempre nos quemará el corazón, la suerte y sigamos como amigos y comprendo lo que te pasa escucha bien lo que digo, que no se sabe nada bebimos del mismo vaso, bebimos de lo prohibido aún me duelen los brazos de creyerte a mi prendido dejamos por este mundo, calicias de tercio pelo con el amor más profundo encadenados al cielo nos engañamos a todos, nadie sabe de lo nuestro siempre encontramos un modo de guardar nuestros secretos solo lo saben las calles por donde juntos pasamos y enlazados por el valle con una estrella en las manos que sigamos como amigos y no vas a tener fortuna escucha bien lo que digo, que estás labrando a la luna y bebimos del mismo vaso, durmimos de lo prohibido aún me duelen los brazos de creyerte a mi prendido es hora de terminar, me duele como una herida me duele como una herida que nunca se quedará porque me quitas la vida porque me quitas la vida hasta la próxima